¿Dónde está mi morena mamacita? Yo conozco una morena que estaba bien buena y cuando me besaba me hacía feliz Yo conozco una morena que estaba bien buena y cuando me besaba me hacía feliz ¿Dónde está mi morena? ¿En dónde está mi morena? ¿En dónde está mi morena? ¿En dónde está mi morena? Para todas las morenas, las buenitas y las blanquitas ¡Uyuyuy! ¡Eso! Yo me encontré una morena y no se desespera que baila la cumbia con rico bailar Yo conozco una morena y no se desespera que baila la cumbia con rico bailar ¿Dónde está mi morena? ¿En dónde 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 está mi morena?